Los clavitos y la cascara de limón o naranja, para que la hayan puesto. Vamos a subir el video a YouTube, estamos acá haciendo lo mejor posible para lograrlo. Igual, me encantó, o sea, de verdad, todos se pusieron las 10, yo dije, necesito mil suscriptores para poder empezar a hacer un like, y si ustedes pusieron las 10 en un día, y lo lograron. O sea, estamos llenando con un listo, que es eso, ya hablo en un 20. Sí, es posible que otra de las condiciones sea como el tiempo de vista de los videos. Sí, también es. Entonces, pues estamos ahí cacharreando. Sí, es también con servidores y no son los videos. Hoy les he mirado el de quiche, el quiche de espinaca, pues si lo quieren ver, ahí quedó. Le pregunto si hay manera de bajarle el dulce. Sí, ponle una pesquita de sal, una pesquita de sal, y te quedó muy dulce. Y también le puedes poner un poquito más de leche, no es si ves con el otro planta, pero no le encuentro. Vean esta textura, así ven, cremosito, ya no tiene agua, ni tampoco se me quedó pegado. Entonces, voy ahora sí a mezclar esta crema que tengo acá, ya lista. Ya estaba caliente, ya lo tenía en fuego muy bajito, mientras agarrábamos y hacíamos esto. Entonces, voy a llevármelo para acá. Bueno, también lo mezclo con esta espátula. Ahorita, me salpiqué toda. Acá ya le bajé el fuego, ¿vale? No es necesario tener más fuego porque ya el arroz está cocinado. Lo que queremos es, ahí va en el planta que estábamos con ese momento. Entonces, integro bien, por cierto, entonces tengo aquí un plumito, vamos acá en el plumito. Preguntan si me voy a comer todo eso, si me voy a comer todo eso. Daniel, ustedes no se imaginan, o sea, Daniel, para Daniel eso se le va en tres días, ¿o antes? Bueno, es que el arroz con leche se puede consumir como, es como ese tipo de comida como reconfortante, como que te puedes comer un pocitito caliente antes de dormir, o si te gusta frío, que es un postre. Digamos, como nos dijimos, con leche condensada, pues probablemente no pica ya para un snack, porque es un postrecito, pero a Daniel le encanta la leche condensada, entonces a él le da gusto. Preguntan que con más, con que otros tipos de licuores se puede hacer, o sea, pregunto a... Con brandy, con ron, con aguardiente... Preguntan acá que con tequila, no sé. No, con tequila no, con tequila te ha quedado muy fuerte, te ha quedado sabroso. Podrías de pronto puchesarlo un poquito, si de pronto lo que tienes. Bueno, entonces espera. Yo ya disolví todos los plumitos, yo quiero que se espesen un poquito más, lo voy a dejar a fuego bajito. Ya depende de la textura que le guste cada uno. Y si les voy a gustar con una cuchara, como se ve. Está un poquito aguadito, lo voy a dejar secar un poquito más. Pero el grano, o sea, el grano ya está súper, súper cocinadito, está bien zancochadito, no está duro. Y lo voy a probar, es el punto de dulce. Igual, para intensificar los sabores de las mezclas, las preparaciones dulces, siempre una pizquita de sal. Entonces ya le voy a poner una pizquita, para que más empuve todo. Aquí preguntan, ¿cuándo es la cocoda? Ah, bueno, si tienen cocoda, se la pueden poner ahora mismo. Importante, digamos, como la cocoda es grumosita, disuélvela en un poquito de lechecita antes o un poquito de agua, porque si la pones directamente acá, puede que queden grumitos. Entonces puedes disuélvela antes. Voy a ponerle la pizca de sal. Pizquita. Sí, nos equivocamos en el correo, sí. Ah, sí, Dani. Dani estaba acostumbrado a que era a las 7 de la noche, qué pena. Sí. ¿Qué si yo soy chef? No, yo no soy chef. Daniel, cuéntales a ti, ¿qué eres? Me gusta comer. Daniel es administrador de empresas, pero es el su chef de Ana María Gales. Le ha tocado aprender de cocina por mí. Bueno, voy a probar el punto de dulce. Para mí está él, y estoy segura que para Dani, a Dani se le gustaría un poquito más dulce. Pero lo que voy a hacer es esperar a que se reduzca un poquito. Pero igual así ya se podía servir. Preguntan, ¿para qué era el limón que le echaste al principio? Pues la cáscara de limón. Ah, bueno, por dos razones. Una, para aromatizar. Y otra, porque el limón ayudó mucho en repostería. Que conservemos el blanco, bien, bien, como un blanco muy intenso. Muy limpio, por decirlo así. Y que no se nos torne de tono como marrón. Es por eso. Pero en cuanto a sus bondades, pues el limón es súper aromático. También la cáscara de naranja. Pues preguntan por acá, ¿cómo hacen para espesarlo si les quedó muy aguado? Eh, reduce, déjalo reduciendo. Yo lo estoy dejando espesar un poquito. Eh, es cuestión de que lo dejes como fuego medio bajo. Para que se te seque un poquito. Igual, un tip súper importante. El arroz con leche ahorita tiene esta textura. Pero mañana, cuando ustedes, digamos, cuando ya lo quieran guardar a refrigerar, lo van a dejar temperar. O sea, temperar es que lo dejen a temperatura ambiente hasta que ya esté frío. Y si lo guardan en la nieve, ¿qué pasa? Como el almidón se sigue activando en el contacto con este líquido, se va a volver mucho más espeso. Entonces no se preocupen que mañana les va a parecer mucho más espeso el arroz con leche. De hecho, hay arroz con leche que he dejado muy, muy espesitos. Entonces, el día siguiente me toca ponerles un poquito más de leche para podérmelo comer. Porque no me gusta como estar tan espeso. Dani, ¿qué opinas de esta textura? Para mí está del día así, pero lo dejaría enfriar. Para consumirlo. Preguntan, bueno, varias preguntas. La primera es, ¿cuánto tiempo dura congelado? O sea, si se puede congelar y cuánto tiempo dura congelado. Yo tengo una ley, la ley del congelador, por decirlo así. Yo cuando congelo alimentos, bueno, preparaciones, no los dejo más de un mes. Si yo sé que en un mes ya pasaba que no lo voy a consumir o no lo consumí, yo ya boto el alimento. ¿Por qué? Porque absorbe los sabores de la nevera. Si tú tengas una nevera súper aseada, súper limpia, absorbe ese sabor como a hielo, como a frío y se siente. Yo se lo siento mucho de hablar. Tengo el ley, me sentí el gusto demasiado sencillo. Entonces yo detecto muy fácilmente cuando el alimento está bañado, cuando está descompuesto, cuando está echado. Entonces sí me gusta mucho como tener como esa ley en mi cabeza, como bueno, voy a congelar esto, pero antes de un mes lo consumo. Si no lo voy a consumir, entonces en un mes me lo despacho de una vez. O hago algo, pero pues la idea es no botar, ¿no? Pero consuman antes de un mes. Listo. Nos preguntan si las uvas pasas se las podrían colocar ya. Ah, bueno, sí. ¿Qué pasa con las uvas pasas? Las uvas pasas sueltan sus pulitos cuando se activan, o sea, cuando ellas crecen en el calor, o sea, cuando ellas se ponen gorditas. Podrías metérselas de una vez para si las crees como infladitas, que son súper ricas, pero entonces hazlo solamente en la porción que vas a consumir. Porque si llegas a echarle a toda esta cantidad, lo que va a pasar es que te va a durar menos en nevera y puede dañarse, puede tornar, es un sabor como amargo. Entonces solamente al momento de consumir. Y otro tip de Nino Ham, y nomás unas uvas súper ricas, pues las dejan conserva en vino... ¿Cómo se llama este vino? En... O porto, en vino porto, que es el vino de los dulces. El vino dulce, el vinito de caja, que era ahí. Ese vino, lo ponen en un contenedor o en una tacita, meten ahí sus uvas, las dejan tapaitos en la nevera, y cada vez que quieran servirse un arrocito de estos, pueden agregarle las uvitas o metadas con el vino, y es una cosa de locos, es delicioso. Listo. Les pregunto si le puede utilizar leche achocolatada para hacer el arroz. Claro, se puede. Denle un arroz achocolatado. Listo, esto ya quedó de la textura que yo quería, si ven, lo dejé secar un ratico, no fue mucho, y ya está la textura que yo quiero. No quiero que se me seque más, porque como les dije, mañana cuando yo saque esto de la nevera, va a estar mucho más espesito por el almidón del arroz. Entonces le voy a servir a Dani, que se le vaya enfriando ya en un tacita. ¿Ahí está? Muy bien. Muy bien. Ya, Dani. Ahí está. Ah, pero para ti está vestido de dulce, ¿tú es seguro? Sí, me importa. Bueno. Voy a servir entonces, para que se vayan friando, puedo verlo con su vida ahorita. Esto vean esta textura. Ven. No crean que voy a dejar que Dani se tomara todo esto. Preguntan que, ¿cómo se puede hacer más saludable? O sea, si le puedes sustituir algo para que sea más saludable. Eh, el arroz, lo puedes modificar por arroz integral, o arroz basmático, que son arroces que tienen menos cantidad de azúcar. de igual forma, el arroz parbolizado siempre va a ser mucho más saludable, con un arroz blanco normal, porque es un arroz de grano entero, que no ha pasado por un proceso de refinación. Entonces, este lo recomiendo mucho. No alcanza a ser un arroz integral, pero pues, podrías al menos usar si quieres, un arroz integral. Lo que ando a ser con un lecho que necesito, pero tú puedes ponerle stevia. Estevia es como la forma de usar más saludablemente, porque la stevia pues, viene de una hojita que se llama stevia, ¿no? Y pues es el único endulzante que pueden consumirle ya de todos. Entonces, todo igual sigue siendo azúcar, así sea panela, sea miel, todos son tipos de azúcar diferentes, pero obviamente, digamos, el azúcar blanca siempre va a ser el más refinado, ¿no? El más dañino para la salud. Entonces, podemos buscar opciones, que son un poco menos cargadas, de eso dañino, como la panela, o la miel, pero pues igual forma, si tú tienes como una dieta súper estricta, como la stevia. La stevia es súper buena. Y pues, en cuanto a las stevias, pues, las líquidas. Las stevias líquidas, las recomiendo más que las en polvo, que dieran un poquito rendidas, pero otras cosas. Voy a seguir acá. Mmm, se va a ver. ¿Listo? Y voy a emplatar. Entonces, a mí me gusta emplatar como súper lindo, con una estilita de canela, o con una canelita en polvo. Si tuviera un cuadrito de chocolate, se lo meto acá, que se me derrita, pero eso me acabó. No tengo... No tengo... Ay, pero sabes que tengo una... No sé si me regalaron. ¿Los nips? Sí, tengo nips de cacao. Oh, después viene con unos gramos más. ¿Qué leche condensada utilizaste? Vamos a poner un... un granito de cacao, que viene como... recubierto, recubriendo un grano de café. Dime, ¿Dónde hiciste? ¿Y qué leche condensada utilizaste? Eh... ¿Leche condensada? La de... Ah, la comprendí en uno. Una leche condensada que tenía en uno. Vean, esto es como un chocolatito de cacao y tal, súper ricos, que vienen como los granitos de café. Le voy a poner otro más por acá. La canelita del... Y así traería nuestro arrozito con leche. Y aquí pues, para que Dani sí coma su arrozito cuando se le enfrie un poquito más. ¡Gracias! 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 Gracias.